Muy buenas a todos y bienvenidos al Rincón Práctico. Hoy para hacer un repaso con nuevos datos y fotos de la nueva generación del Dacia Sandero y Logan. Hace pocos días podíamos ver las primeras imágenes oficiales de los nuevos Dacia Sandero, Dacia Sandero Stepway y Dacia Logan. También pudimos ver una imagen espía muy interesante del interior, donde podíamos apreciar claramente el nuevo estilo de diseño de la marca. Hoy os traemos alguna imagen nueva y algún secretillo que por fin podemos desvelar sobre esta nueva generación de los modelos de bajo coste o esenciales, como parece que se van a llamar a partir de ahora. Vamos a repasar todo lo que sabemos hasta la fecha. La nueva generación será completamente nueva. La plataforma B0 actual dará paso a la nueva CMF B de segunda generación, la misma que ahora utilizan los nuevos Renault Clio y Renault Captur. Esta plataforma es mucho más avanzada en todos los aspectos. Ofrecerá unos niveles de seguridad muy superiores. Dinámicamente situarán a los nuevos Dacia en un plano superior y además permitirá la integración de las nuevas mecánicas híbridas e híbridas enchufables del grupo, las denominadas ETEC. Este cambio de plataforma también implica un cambio de fisionomía. Es cierto que la nueva generación es muy conservadora en sus líneas maestras, manteniendo prácticamente inalterados los rasgos diferenciadores de la marca. Pero es obvio que las fotos muestran unos vehículos con apariencia mucho más robusta y propia de segmento superior. Los nuevos modelos serán más bajos y anchos que la generación actual, pero su longitud será similar, a excepción evidentemente del nuevo Logan, que parece haber crecido sensiblemente. Recordemos que el nuevo Clio creció 8 centímetros de ancho respecto al anterior modelo. Este aumento en anchura, unido a los rasgos más afilados del frontal y a una calandra mucho más contundente, otorgan a los nuevos modelos un aspecto mucho más imponente. En esta nueva generación, además, hay una mayor diferenciación entre modelos. Estéticamente, la versión Stepway ya no es un simple sandero con una suspensión más alta y protecciones de plástico, sino que es un modelo con identidad propia. La defensa ahora dibuja una forma de X, donde separa entre cada espacio los antiniebla, la rejilla superior y la inferior. El capó, en lugar de llevar un único resalte en el centro, como podemos apreciar en el sandero normal, pasa a tener dos nervaduras bien marcadas y diferenciadas. De momento no sabemos cómo será su parte trasera, ni si se mantendrá la mayor altura con respecto al suelo, aunque todo parece indicar que sí lo hará. En cuanto al equipamiento, las fotos desvelan datos interesantes. En la parte baja de los frontales se puede ver claramente la zona donde irá el radar de proximidad para el sistema de frenado de emergencia. También apreciamos que donde el retrovisor interior hay una gran zona de contacto sobre la luna delantera, donde normalmente se ubican los sensores de lluvia y posiblemente los de mantenimiento de carril. Otro equipamiento de seguridad que podemos confirmar es el aviso de ángulo muerto, ya que podemos ver claramente el sensor en el lateral de la defensa trasera. Con estos elementos y alguno más que aún desconocemos, está claro que la nueva generación va a dar un salto cualitativo muy grande. En el interior también podemos apreciar cambios muy importantes. Si por fuera la línea es muy continuista y parecida a la del resto de modelos de la marca, por dentro es todo nuevo, a excepción del volante. He conseguido dos fotos de bastante buena calidad que nos permiten analizar con mucho detalle los entresijos del interior. El diseño ya no parece low cost. La línea es mucho más moderna, con un diseño más horizontal. Se juega con diferentes texturas que logran un conjunto llamativo. Suponemos que serán de plástico duro, aunque eso no quita que todo transmita sensación de más calidad. También se ve claramente la incorporación de un equipo multimedia nuevo, el Easy Link en formato horizontal. El mismo que se dejó ver en el Renault Duster de Latinoamérica. Ahora está colocado como una pantalla flotante, muy a la moda imperante, en una ubicación mucho más visible y con una orientación más lógica hacia el conductor. Este nuevo Easy Link es un paso adelante. Como es lógico, cuenta con Android Auto y Apple CarPlay, pero también dispondrá de un mayor nivel de conectividad, con lo que podremos controlar remotamente algunas funciones del vehículo. Lo que no me acaba de cuadrar es la ubicación de la toma USB que se puede ver en la fotografía. No sabemos aún si el coche contará con más tomas, pero esta resulta un tanto incómoda si queremos conectar nuestro smartphone al sistema multimedia. Tendríamos el cable atravesando el salpicadero y entorpeciendo el acceso a otros mandos. El volante aparentemente parece el mismo, aunque cuenta con más botones, ya que ahora, tal como sucede con los nuevos Renault, los mandos para el control y limitador de velocidad están íntegramente situados en los radios del volante y ya no cuenta con ningún otro botón en el salpicadero o túnel central. También se ubican ahí los mandos para la gestión de la pantalla multimedia del cuadro de instrumentos. Este cuadro, por cierto, es el mismo del Duster. Cuenta con dos grandes esferas analógicas y una pantalla digital en el centro, que por las fotos no podemos asegurar que sea idéntica a la del subrumano, o si por el contrario incluirá alguna novedad más allá de las funciones nuevas de seguridad. Continuando con el análisis podemos ver que mantiene los mandos para el climatizador. Son los mismos que estrenó el Duster y que después incorporó el Clio y el Captur. Justo debajo podemos observar un enorme hueco portaobjetos con una toma de 12 voltios. El tamaño es tan grande que da la sensación de que puede incluir la carga inalámbrica. No es un accesorio caro y cada vez es más frecuente encontrarlo en todo tipo de vehículos. En la otra fotografía de más calidad que la publicada hace unos días se puede ver claramente el botón para el freno de mano eléctrico, un extra que me ha sorprendido. Eso sí, viendo el hueco tan grande seguramente las versiones más sencillas dispondrán del freno de mano convencional, pero es un gran detalle, aunque lo considero innecesario en un vehículo de pretensiones económicas. Otro detalle muy revelador lo encontramos en la palanca de cambios, que si nos fijamos tiene 6 velocidades. Eso ya deja claro que los nuevos Sandero y Logan podrán equipar motorizaciones más potentes, probablemente el 1.3 TCE de 130 caballos. Esta potencia parece la más lógica, ya que la oferta comercial de Renault acaba de cambiar y el 1.3 de 130 caballos del Clio y Captur pasará a tener 140 caballos, así que los 130 para Dacia parece la cifra más probable. Este aumento de potencia tiene mucho sentido, sobre todo en el caso del Logan, ya que su aumento de tamaño y capacidad requiere un propulsor más equilibrado. El 1.0 TCE de 100 caballos se quedaría algo justo. Y ya que estamos hablando del Logan, vamos a acabar con una última foto muy interesante que me han pasado mis espías. Tengo seguidores muy amables que me pasan cosas súper interesantes. Esta foto nos muestra un Logan en la línea de montaje y podemos observar un detalle que a muchos no les va a gustar. Definitivamente no tiene portón, sino tapa normal de maletero. Una verdadera pena, ya que el portón es mucho más práctico y útil. A pesar de todo, se intuye una boca de carga muy amplia. De momento esto es todo lo que podemos confirmar y adelantar de la nueva generación de los vehículos low cost por excelencia. Es obvio que la nueva gama será más ambiciosa y que marcará un nuevo techo en el acabado más alto de la gama. Pero que nadie se asuste. Por debajo de ese tope, el Sandero y Logan mantendrán el rango de precios. Aunque de inicio no será así. Todos los modelos necesitan unos meses hasta ajustar los precios. Espero que os haya gustado. Como siempre, os vamos a mantener al tanto de todas las novedades. Un saludo y hasta otra. ¡Gracias!